hola chicos hola a todos bienvenidos hoy les traigo algo que en el directo me han preguntado un poquito en algunos comentarios de los vídeos ya que en el dumbarton también empezamos como semi profesional y es como enfoco yo el entrenamiento semi profesional o digamos que no entrenan todos los días no básicamente esto va a ser parte de una serie de vídeos o sea este no sería el primero en realidad pero como me lo pidieron tanto y que bueno vamos a ponerlo vamos a subir lo primero pero bueno después en la lista de reproducción quedarán en medio si estás viendo la reproducción hola salió primero y si no estás viendo la lista de reproducción espero que te sirva también de todas maneras va a haber una pequeña serie después tengo que definir exactamente cuántos capítulos que quiero repasar varias cosas del entrenamiento porque hay varios detalles a veces se escapan un poquito y entonces bueno tener un poquito en cuenta eso entonces vamos a hablar hoy de entrenamiento semi profesional que cuál es el gran tema con el entrenamiento semi profesional que muchos en muchos casos entrenas solo dos veces por semana o tres si no tenés partido si tenés partido entrenas tres días si tenés un partido entrenas dos entonces esto yo acá tengo todo todo en blanco de hecho tengo las tres tengo una opción con un partido viernes es un partido domingo después una semana con partido libre para que lo vayamos viendo entonces lo primero que para mí es muy importante hacer y es algo que a veces se escapa un poquito es setear a los jugadores setear a los jugadores en su rol de hecho fíjense que yo acá hay algunos que no tengo seteados sobre todo los jugadores más nuevos entonces lo que tenés que hacer es venir acá a cada jugador o al menos lo más importante pero idealmente a todos y seleccionar el rol donde lo que son para tu táctica y y muchos me preguntan también si no conviene tener más de una táctica tener dos tener tres semi profesional donde no tenés mucho tiempo entrenamiento lo ideal es tener una una vez que conoces la primera que nosotros por ahí ya estaríamos condiciones y si ponen acá perdón el tercero van a ver la familiaridad táctica de cada jugador sí por ejemplo algunos que no la conocen tanto pero una vez que más o menos ya tengas la familiaridad táctica bastante bien ahí puedes pensar en generar una segunda táctica pero yo no pondría las tres porque vas a dividir tu tiempo digamos de preparación táctica en tres tácticas y no tenés mucho tiempo entonces lo ideal es no dividir esfuerzos lo ideal es ese nada centrarse en una táctica cuando conozcas esas y generar una segunda pero no antes y bueno digamos nosotros estamos usando esta táctica pero digamos que puedes usar cualquier no necesariamente tiene que ser esto pero si tener en cuenta los roles entonces una vez que tenés ahí los roles en la cabeza venís a entrenamiento individual y empezó a hacer bueno el arquero era suplente para darlo de encontrarlo pero vamos a tenemos este con entonces defensa central en cubrir después hace lott y también de todas maneras las defensas no hay tanto raro por ejemplo el defensa derecha es carrilero inverso que vaya aprendiendo el rol porque porque si vos entrás acá y venís a desarrollo fíjate que acá está entrenando carrilero inverso en apoyo y ella estuvo jugando bastante y conoce la táctica pero antes estaba jugando de lateral en apoyo entonces la posición rol o tarea está en torpe porque todavía no la tiene este es el famoso lateral con uno en centros todavía no la tiene muy clara el rol pero todo lo demás sí de todas maneras vos podés poner la familia táctica para cualquier otra táctica y si tenés más de una te va a aparecer acá arriba entonces tened en cuenta que a ver por ejemplo Nicolás Esparza también fluido este chico ya conoce la táctica perfectamente está hace un año hace un año que está con nosotros entonces un año no siete meses ya conoce la táctica no por ejemplo el medio centro era medio cierre entonces para que vaya conociendo el rol es importante que vaya conociendo el rol pero la mayoría por ejemplo este ya conoce el rol es la tiene bastante clara este ya está entrenando como como el que te dije pero bueno va a ir seteando todos estos porque porque van a entrenar atributos sólo para este rol ahora lo vamos a ver cómo funciona pero además van a ir conociendo la táctica y el rol que tienen que cumplir dentro de esta táctica eso es muy importante en ligas bajas en entrenamiento en ligas bajas no se puede y esto lo digo con todo el amor no se puede centrar en desarrollo de jugadores no existe tal cosa en ligas bajas hay un juvenil que mejora es porque es demasiado bueno como para no mejorar pero no es un lugar donde ponerse a desarrollar juveniles primero en las ligas bajas semifresionales ganar 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 montar el dinero para hacerse profesional y ahí empezar a pensar en desarrollar juveniles esto es lo primero que tienen que saber entonces una vez que pasaron eso lo siguiente es algo que yo siempre lo digo en tan dar descanso ideal esto es ponerlo en doble esto quiere decir que el corazoncito es tan verde entren en doble si es tan amarillo normal yo todo esto lo desconfiguro un poco después me voy a poner a configurarlo de nuevo capaz que en jugadores no debería haber sacado tantos pero bueno normal si está acá media intensidad si está muy cansado y que no trabaje si está para atrás que no trabaje entonces eso es lo siguiente y lo último no menos importante es tratar de asignar acá lo mejor posible como ven no tenemos mucho sinceramente lo que vamos a hacer es poner al preparador a hacer fuerza al segundo entrenador a hacer portería nosotros vamos a hacer todo el resto la calidad de entrenamiento no es muy buena pero lo que hay no podemos contratar más preparadas por ahora por eso entonces sinceramente centrarse en desarrollo de jugadores no tiene demasiado sentido posición táctica carga alta siempre fijarse acá que la carga no sea muy alta si ves que la carga es muy alta agregale un ayudante ahí al muchacho así que eso es clave que no esté en alta porque puede generar lesión una vez que tenemos esto que son los primeros pasos después si cambias la táctica lo ideal es que vayas a entrenamiento y le cambies la posición donde está entrenando el jugador eso no quiere decir que no vaya a mejorar otras cosas lo más probable es que no mejore nada porque no son buenos y tus preparadores no son buenos tus instalaciones no no tenés muchos días entrenando entonces lo importante es generar familiaridad táctica familiaridad con el rol y mantenerlos felices que la cohesión suba de hecho está bastante más abajo que la cohesión suba el ambiente esté bien que se conozcan y que juegan bien juntos esa es la mejor manera para mí de nuevo siempre que grabo estos videos esto es mi visión del juego por ahí vas a otra persona le preguntas y le va a decir para mí no para mí es diferente y es válido yo no les voy a decir que está bien que está mal no pero esta es mi manera de hecho todos se quejan porque juegan en roles que no les gustan hay que tener que arreglar entonces vamos ahora directamente a lo que es calendario de entrenamiento cuál es la ventaja la ventaja digamos cuál es la manera de conseguir entre comillas más días de entrenamiento bueno en pretemporada acá estamos en la pretemporada de enero entrenamos martes jueves y sábado martes jueves y sábado tenés entrenamiento entonces lo ideal durante la pretemporada es poner amistosos miércoles y viernes y tener dos y hacer jugar dos equipos distintos porque si no se te van a romper todos pero jugar miércoles y viernes entonces al jugar miércoles y viernes vos tenés en vez de tres días de entrenamiento vas a tener tus jugadores van a practicar cinco días martes jueves y sábado entrenamiento miércoles y viernes amistosos durante la temporada donde puedes jugar sábado o domingo lo ideal es que pongas un amistoso en el medio los días jueves entonces vos jugas con los titulares el fin de semana y los suplentes los pones en el partido amistoso solo sus suplentes de nuevo vas a tener problemas de lesiones pero jugas con equipos muy pequeños la moral sube la cohesión sube tus suplentes están con ritmo y ganas un día de entrenamiento entre comillas los titulares juegan los domingos tus suplentes juegan los jueves o miércoles dependiendo de si cae el domingo o sábado el partido entonces esa es la mejor manera de ganar entrenamiento ahora dentro de lo que es cómo plantear los pocos días que tienes de entrenamiento como dije antes centrarse en mejorar a jugadores no es una opción sinceramente no es una opción y ahí si se lo discuta cualquiera en semiprofesional desarrollar juveniles es perdidamente posible lo mismo se los digo cuando van a fichar jugadores para semiprofesional no fichen jugadores para el futuro porque los van a matar de hecho de hecho hay jugadores que han empeorado desde que han llegado acá o sea bajan los atributos no solo no suben sino que además bajan entonces aunque nos centramos para una semana de entrenamiento a veces cuando tengo tres días meto un entrenamiento total o físico dependiendo pero ahí si le meto y después si se fijan acá ves que total trabaja todos los atributos básicamente y además trabaja la familiaridad táctica eso es importante también mejora la cohesión y demás obviamente la condición baja la fatiga aumenta etcétera 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 pero es un entrenamiento bastante general al tener pocos días está bien te repito esto lo pongo cuando tengo tres días cuando tengo dos no va total yo creo que el mejor entrenamiento que puedes agregar para mí a mi manera de ver es la práctica de partido y cuando tienes solo dos días por ejemplo vamos a venir a esta semana y de hecho tu segundo lo pone la práctica de partido ¿por qué? porque mejora la familiaridad táctica todos todas las partes de la familiaridad táctica y además fíjate que dice atributos roles individuales esto tiene que ver con lo primero que hicimos que fue asignarle los roles de entrenamiento a tus jugadores entonces tus jugadores van a trabajar los atributos que van con su rol no todos cosas que no 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 los que van con su rol y además va a mejorar mucho la felicidad mejora la cohesión obviamente sí tiene riesgo de lesión reduce la condición pero obviamente limitado a una vez por semana no vas a poner todo práctica de partido que de hecho creo que el límite que te deja el juego son dos no puedes poner más de dos en una semana pero creo que este entrenamiento para cuando tenés solo dos días de entrenamiento es muy bueno probablemente no el miércoles si jugás el viernes por ahí lo pones más el lunes y después lo que yo trabajo mucho también es preparación de partido dibujo defensivo o sea una semana pongo dibujo defensivo y la siguiente semana pongo movimientos de ataque y voy alternando uno y uno este sería el primero este sería el último que entreno ¿por qué? de nuevo esto mejora colocación defensiva y marcaje familiaridad táctica y atributos roles individuales va a trabajar obviamente va a trabajar 60% en defensa 20% con ofensivo 20% con portero pero en la siguiente semana venís a movimientos de ataque y te van a entrenar los atributos 60% los ofensivos 20% defensivo entonces una semana pongo uno una semana pongo el otro y los otros dos espacios podés poner un entrenamiento total o jugadores de campo pero lo que yo trato de trabajar más que nada puede ser si la cohesión está muy baja cohesión aunque para eso me gusta más jugar en equipo porque en ese sentido mejora la cohesión pero además mejora la familiaridad táctica cuando tenés pocos días de entrenamiento yo prefiero jugar en equipo entonces voy a andar así como ven es todo preparación de partidos y acá normalmente lo que hago es poner un entrenamiento de pelota parada porque en las ligas bajas son muy importantes pero además fíjate que además de darte un bonus para tu próximo partido mejora los atributos de cabeceo de anticipación y desmarque y para los lanzadores saque de esquina y técnica y para los arqueros mejora también tienen su entrenamiento 20% pero lo tienen y el corno es en ataque y faltas en ataque mejoran exactamente lo mismo nada más que lo que lo que cambia es el atributo acá del lanzador en vez de saque de esquina es tiros libres y si vas a defender saque de esquina mejora el cabeceo marcaje anticipación concentración y colocación esto es pero para para ligas bajas estos cinco atributos en defensa son los cinco atributos que necesitas cabeceo marcaje anticipación concentración colocación y fuerza también puede ser alcance de salto etcétera pero se puede tener dos días nada más entonces también puedes poner envíos si acaba de centrarse más en los lanzadores que en el resto si quieres mejorar los lanzadores pero cuando entonces yo lo que hago es si pongo dibujo defensivo por ahí pones defender saques de esquina y dibujo defensivo si para esta semana y para la siguiente en vez de defender corners vengo pongo corners en ataque y movimientos en ataque y los voy y tengo estos dos y los voy pegando alternadamente uno y otro uno y otro uno y otro si eso es lo que hago básicamente y después en la semana que tenés más días podés poner los dos corners en ataque corners defensivos práctica de partidos podés poner juego en equipo y acá podés trabajar dibujos defensivos o movimiento en ataque o si tenés ganas de entrenar físico podés meter un físico ahí también si tenés semana libre de todas maneras ya te digo lo que te conviene hacer en estas semanas es si vamos acá y arreglamos un amistoso que yo tengo miércoles miércoles vamos a poner continuar no me dejas bueno lo ideal no es miércoles y sábados debo haber clickeado mal sino lo ideal es justamente como hicimos en esta semana fíjense si bien acá si metí cohesión pero porque teníamos tres días y compromiso como comunidad lo ideal es ponerlo miércoles y viernes los amistosos entonces tenés tres días de entrenamiento y dos días de partido entonces pones once titulares en un partido y los once suplentes en el otro podés jugar contra equipos grandes para hacer algo de dinero te va a bajar la moral podés hacer uno y uno en todo caso miércoles contra el equipo grande con los titulares contra un equipo muy pequeño el viernes con los suplentes para ganar fíjate que los amistosos que tuvimos porque enero no jugaste en Alemania fíjate que primero jugamos con el Kensenlautern hicimos algo de dinero y después todos los equipos pequeños todos los partidos que ganamos además fíjate la diferencia son 1200 personas en un caso y los otros 100 te das cuenta de la reputación del rival pero nada para subir el ambiente el apoyo también y la cohesión entonces no irse muy a lo loco a querer mejorar los juveniles porque no sinceramente en ligas bajas es muy difícil es muy muy difícil mejorar juveniles lo que yo apuntaría es apuntar a la pelota parada la preparación de partido que tus jugadores conozcan su rol perfectamente y que entrenen con parque de partido dibujo defensivo y movimientos de ataque sus atributos de roles individuales sino que no estén entrenando general porque no te sirve por ahí físico de hecho por ahí físico es más útil porque es más centrado que total si bien total tampoco está no voy a decir que es un mal entrenamiento simplemente que cuando solo tenés dos días no podés hacer entrenamiento general lo ideal es hacer entrenamiento muy enfocado enfocado al rol enfocado a la táctica enfocado a ganar el próximo partido nosotros lo que necesitamos ahora con el interlexig es ganar el próximo partido ganar el siguiente y el siguiente y el siguiente y de esa manera ascender y poder volvernos profesionales donde ahí sí cambia y seguramente en esta serie que voy a hacer de entrenamiento hablemos ya de entrenamiento digamos full time porque ahí sí cambia ahí podés desarrollar juveniles ahí tenés que enfocarlo un poquito diferente obviamente la táctica de partidos está muy bien pero por ejemplo se ha fijado en la tensión especial en las siguientes áreas de cada partido de hoy con el álbum juego en equipo y presión ¿por qué? ¿por qué? porque si entrenamos acá juego en equipo ¿sí? está no hay no hay mucha no hay mucha historia si le hubiese puesto dibujo defensivo acá diría dibujo defensivo entonces ténganlo en cuenta porque eso es muy importante por ahí cuando juegas contra un equipo muy grande te conviene poner defensivo cuando juegas contra un equipo de la parte baja de la tabla por el movimiento de ataque y demás así que cualquier pregunta cualquier comentario cualquier recomendación también la pueden dejar en los comentarios obviamente como siempre yo los voy a leer los voy a responder y si quieren ver algo en particular me escriben en los comentarios y si se puede grabar lo grabamos de hecho esto fue un pedido en un comentario de un video así que espero que les haya gustado que les sirva y de nuevo si tienen preguntas pueden entrar al Discord también ahí siempre estamos charlando de Fútbol Manager y de Fútbol juegan en Leis también y demás pero principalmente Fútbol Manager si tienen preguntas recomendaciones y demás los leo en los comentarios o los leo en el Discord dejen un buen me gusta suscríbanse si no están suscriptos y nos vemos en el próximo chau chau ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!